Se puso en marcha una serie más con triunfos para tomateros, sultanes, yaquis, venados y charros. Soy Jesús Álvarez Izeido y este es el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. En Hermosillo, los tomateros de Culiacán tuvieron una jornada perfecta para llevarse la victoria contra los naranjeros al son de siete carreras a dos. Villan Rademacher y Sebastián Elizalde tuvieron una jornada de tres imparables para encabezar la ofensiva guinda. En Navojoa, llegaron los sultanes de Monterrey y desplegaron la ofensiva a la hora cero para derrotar 7-2 a los mayos. Ismael Salas lució a la ofensiva con par de imparables y tres remolcadas. En Obregón, los yaquis se prendieron en la séptima entrada con Grand Slam de Archers para derrotar 6-2 a los algodoneros de Wasabe. Tiago Da Silva fue el ganador lanzando siete entradas de dos carreras. En los mochis, los venados bailaron al ritmo de Edgar Torres que silenció la ofensiva Esmeralda a la que le permitió el primer hit hasta la séptima entrada y Mazatlán derrotó por blanqueada 5-0 a los verdes. En Jalisco, los charros derrotaron una por cero a los Águilas de Mexicali en duelo recortado a seis entradas por la fuerte lluvia que se dejó sentir en Zapopan. La única carrera cayó vía cuadrangular de Dariel Álvarez en la quinta entrada. Con los resultados del martes, Tomatero se reafirma en la cima del standing. Naranjeros en segundo a juego y medio. Cañeros, yaquis y sultanes a dos juegos. Águilas, charros y venados a tres juegos. Mayos a tres y medio. Y algodoneros en el fondo a cinco juegos. Los juegos para hoy miércoles, Curiacán en Hermosillo, Monterrey en Navojoa, Wasabe en Obregón, Mazatlán en los mochis y Mexicali en Jalisco. Así camina la temporada 2019-2020. Soy Jesús Álvarez Izeido y este fue el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. Hasta la próxima.